Amigos de TUDN Radio, ¿cómo están? Un fuerte abrazo, su amigazo Antonio Burillo y seguimos con estas entrevistas muy especiales ya de cara a la jornada 2 del clausura 2024 y nos vamos hasta Mazatlán a la Perla del Pacífico para entrevistar a un gran futbolista el buen Brian Alejandro Rubio a quien le mandamos un fuerte abrazo y agradecemos enormemente estos minutos para TUDN y TUDN Radio ¿Cómo estás Brian? Te mando un fuerte abrazo y gracias Hola Antonio, ¿qué tal? Gracias a ti por la invitación vamos a darle un retito aquí a la entrevista Perfectísimo, oye pues ya se disputó ya una jornada de este clausura 2024 ya jugaste ahí el partido ante San Luis una derrota dolorosa, a ver si coincides creo que merecían más creo que la derrota como tal fue un golpe durísimo porque pues de alguna forma las estadísticas no mienten, el guardameta de San Luis fue la figura del partido entonces, ¿con qué sabor de boca se quedaron después de esta derrota? Sí, tú lo has dicho es un partido que dejó buenas sensaciones al final dices el portero fue fue gran figura nosotros hicimos lo lo óptimo para pues para ganar el partido no se pudo así es esto así es el fútbol y nada qué bueno que que pasa a inicio de de torneo para pues para ir mejorando y aprender de lo sucedido Vienes de regreso a Mazatlán estuviste ahí dos torneos con los panzas verdes de León ¿qué te dejó de aprendizaje el salir de de Mazatlán? Bueno muchísimo la verdad que tú sabes que que cada experiencia te te marca te enseña muchas cosas y yo anteriormente ya lo dije en otra entrevista que que viene viene uno pues con con más experiencias a nivel internacional incluso y y aportar lo que lo que uno uno sabe lo que le va dejando el fútbol Oye y tú viste también en el en Mazatlán por supuesto tuviste algunas etapas ¿no? de la apertura 20-21 clausura 20-22 y apertura 20-22 este fueron más de 44 partidos aproximadamente en Liga MX obviamente y y te vimos ¿no? en la jornada 1 un Brian más experimentado más afianzado todo esto te lo van dando los partidos ¿no? la experiencia Sí como tú lo dices si bien no el primer este ciclo acá no no fue del todo bueno pues tú lo lo repites las experiencias que que te va dejando el fútbol repito vas aprendiendo y vas siendo mejor jugador Oye también tuviste un paso por el fútbol de Costa Rica ¿verdad? Sí estuve allá un semestre en el Ediano estuviste por allá este y siendo uno de los goleadores del equipo Sí me fue muy bien la verdad por eso fui que di el salto para acá llamé la atención allá a Juárez y fue que empecé la carrera en México Oye en el 2018 debutas como tal digo en Copa con Toluca ¿verdad? Sí justamente ayer hace cuatro años fue en Liga en Liga en Liga en Liga ok perfecto del 2018 oye pues se viene un partido precisamente con el equipo que haces tu debut contra los Diablos Rojos del Toluca que vienen de empatar a dos goles con Querétaro que también se reforzaron como lo hicieron ustedes ¿qué esperas de ese partido? me imagino que va a estar muy bravo ¿no? siempre visitar Toluca es complicado y sobre todo con el plantel que tienen pues como todos la verdad todos los partidos son difíciles acá ya no hay ya no hay partido fácil pero no no desempeñarnos tanto en el rival más que nada plantear bien las ideas que con las que tenemos que ir para allá saber plantear el partido para para traernos el resultado obviamente los factores de la altura el equipo que como tú lo dices que se armó re bien etcétera pero te digo nosotros vamos a lo nuestro y seguro que va a ser un buen resultado oye preguntarte ¿cuáles son los objetivos que se ha planteado Mazatlán? y te lo pregunto porque pues lo hemos dicho varias veces ¿no? la afición allá está muy metida con el equipo ya más ha tocado estar por allá ambientazo cada 15 días que juega el equipo de local la gente se mete con todo pero creo que le hace falta la cerecita del pastel ¿no? que por parte de ustedes meterse en liguillas más seguido por supuesto eso es lo que se quiere comprometer este torneo allá regalarle una liguilla a la afición pues se han planteado varias cosas obviamente que es paso a paso son a corto mediano y largo plazo el primero es calificar entre los ocho primeros para digo pues igual incluso los goles en contra los goles en contra también fue fue un objetivo a corto plazo que obviamente si si logras el objetivo evidentemente te va a ir muy bien en la tabla y pues a mediano plazo como dices ya la liguilla es otro torneo y jugarla de tal manera para seguir avanzando y pues posteriormente llegar lo más lejos posible si incluso si es el campeonato pues hasta allá llegarlo oye Brian y el torneo pasado obviamente pues no te tocó estar en Mazatlán pero a qué voy con esto porque hace rato arrancamos la charla diciendo que fueron mejores que San Luis es la estadística también así lo dice pero el torneo pasado también hubo partidos que yo de entrevistas pasadas con algunos compañeros tuyos les hacé mención mira contra Cruz Azul contra América creo que tuvieron lapsos muy buenos de juego donde creo que merecían más pero al final de cuentas pues terminaron empatando los juegos o perdiéndolos van a hacer algo especial para tratar de digo ya les pasó contra San Luis ahí no se puede hacer nada pero van a tratar de hacer algo para que puedan dar no sé si los 90 minutos este completos pero el mayor porcentaje posible para que puedan redondear esos juegos y llevarse de a tres en vez de descalabros o empates sí se ha hablado de esos partidos que mencionas del turno anterior que que por lapsos se fue fue el partido bien o sea a favor pero digo ya este contra San Luis fue muy diferente los 90 minutos literalmente estuvimos encima con todas las las estadísticas a favor y acá se planteó no bajar de ahí tener la vara ahí de ahí para arriba de ahí para arriba de ahí para arriba y seguramente estando así a lo largo del torneo tarde o temprano los resultados seguramente que van a favorecernos ustedes ya lo han demostrado y ya es es casi la última para agradecerte los minutos ustedes ya lo demostraron también el mismo San Luis dejó claro el torneo pasado que pues se le puede competir ¿no? a los de arriba no sé hasta qué instancias pero se les puede jugar tú por tú ya llegó una semifinal ustedes insisto lo han hecho en la temporada pasada me parece que de muy buena forma contra los grandes contra Chivas al mismo Tigres al plantar buena cara a Cruz Azul a las Águilas de la América este ¿se puede competir de tú a tú aún sabiendo que los Tigres se siguen reforzando que la América sigue también trayendo futbolistas este que Montarrey sigue con una nómina altísima o sea los equipos le pueden jugar de tú a tú a pesar de esas nóminas altísimas por supuesto tú lo has tú lo has dicho lo has mencionado ahorita incluso en la liga o sea tienes de favorito a alguien y te puede dar la sorpresa por ejemplo que pones a San Luis cualquier equipo o sea que sea hay este hay mucha paridad ya en el terreno de juego porque pues al final de cuentas somos 11 contra 11 y el que esté más conectado más pilas más vivo a las divas es el que por ahí y el que la meta ¿no? obviamente es el que es el que va a ganar oye Brian un poquito saliéndome del tema de Mazatlán los regresos de Chicharito y de Guardado ¿qué te dejan a ti como futbolista? ¿es positivo todo esto? pues sí claro que sí aportan son jugadores o sea que de talla internacional y que vengan acá a la liga pues aportar su talento y pues su nivel obviamente que ayuda ¿no? a la liga perfectísimo oye pues mucho éxito en el partido contra Toluca en datos estadísticos como tal pues han jugado siete partidos son tres victorias del Toluca por dos de Mazatlán y dos empates me parece que muy parejo en cuanto a esto mucho éxito y muchas gracias por la charla con tu DN y tu DN Radio muchas gracias Toño ahí estamos nos vemos Gracias.